Y eso es, con cariño para toda mi raza, latinoamericana, Tommy Rubio Mi sangre no es europea, porque yo nací en América Soy descendiente de Aztecas, de Mayas y Chichimecas Tolteca también soy aquí, oh Navajo de la Sierra Mi raza no es extranjera, somos de este continente Humilde y trabajadora, pesele a quien le pese Mi raza no es terrorista, ni matamos a inocentes Escuchen lo que les digo, somos gente del trabajo Yo soy puro mexicano, solo les pido un buen trato Para el indio que trabaja, que lo traten como malo Y de California a Nueva York, no más nos dividen algunos estados Porque temporada tras temporada, nos la pasamos trabajando ¡Excel a Capró! No se olviden extranjeros, hay como nos pisotearon Nos mataron pieles rojas, náhuacos, vallas y aztecas Y nos quitaron las tierras, y muchas tribus quemaron Hoy la sangre le reclaman, los terrenos conquistados Las tribus ya regresaron, se encuentran por todos lados Todos están trabajando, en diferentes estados Que viva toda mi gente, el latinoamericano El guacho de Argentina, también los ingas peruanos Toltecas, mayas y aztecas, chichimecas mexicanos Y allá en Los Ángeles, con Pablo Celis Ballesteros ¡Para usted! ¡Vamos mi raza! Revilla Records, la marca de los éxitos ¡Vamos!